Vamos a hacer una función. Una función, a diferencia de un procedimiento, lo que pretende es devolver algo. Por ejemplo, podemos hacer una función que calcule el área de un triángulo. La función devuelve algo y aquello que devuelve se le pasa por aquí. Float. ¿Por qué? Porque puede ser decimal. Aunque yo le he metado dos enteros, puede ser decimal. Entonces esta función la voy a definir con números decimales. Área, triángulo. Y le voy a pasar Float, base, Float, altura. Y lo único que me tiene que hacer esta funcióncilla, que no tiene nada, es... Voy a declarar una variable por declararla. Resultado, que no haría falta, pero bueno, pasé para un poco. El cálculo, el resultado sería, base por altura, partido 2. ¿Vale? Y luego las funciones tienen una orden que va al final, que es return, que devuelven lo que tú has calculado. En este caso el resultado. ¿Vale? Esto lo vamos a comentar. Y lo que vamos a hacer es... Ceau. Pedir los datos. Introduce la base. La vamos a llamar In, no, Float, B, H. Base y altura, que se van a llamar B y H. Aquí vamos a poner... Cein. Base. Introduce la altura. 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 ¿Vale? Y ahora vamos a declarar una variable que también va a ser... Res de resultado. Y el resultado va a recibir lo que devuelve la función área triángulo, con los datos base y altura. Y luego lo voy a sacar por pantalla. El área es... Res. No, porque entonces no devuelve nada. No, pero ponemos Y-Boy. No. Y... No. No. ¿Dónde devuelves el dato? No, o sea, esto se pone como subprograma. Y aquí diríamos que sería... Sí, pero que lo saca por pantalla. Nada más. Que lo saca por pantalla. No lo devuelve en una variable. Y a veces que te hace falta devolver los datos que calcula, no solo sacarlo por pantalla. ¿Vale? ¿Cómo que devuelve el dato? Claro. Esto te calcula el área y te lo devuelve en un dato, en una variable. Y a ti te interesa almacenar en una variable y no sacarlo por pantalla nada más. Pero, ¿qué diferencia hay entre almacenar y que aparezca solo por pantalla? Pues en el que hemos hecho antes solo lo sacado por pantalla. Aquí lo almacena en una variable de tipo float. Y lo que hago es, al llamarlo, fíjate que le pongo el resultado de la función, lo mete en una variable. Es una función matemática. Para que pongamos red y salga siempre. Ahí está. Es una función matemática. Tú le metes un número y te devuelve otro. Y el dato que te devuelve lo tienes que meter en algún lado. No siempre hay procedimiento que es imprimir cosas por pantalla. Y lo bueno es separar lo que hace el cálculo de lo que lo saca por pantalla. 3 5 ¿Vale? Entonces, le pasa los argumentos, los parámetros a la función, lo calcula, la función te devuelve un número que es el área. Tú ya con el área esa, lo metes en una variable, que yo le he llamado res, y haces lo que quieras con esa variable. ¿De las dos fórmulas podemos haber sacado la variable res? Pero aquí no hay nada de sacarlo por pantalla. Aquí hay solo procesamiento. Solo la fórmula. La diferencia entre este y esto sería que aquí podemos sacar res y hacer más cosas con la palabra res. En la otra forma no podemos haber hecho nada con eso. Nada más que... Nada más que sacarlo por pantalla y ya está. Aquí ya una vez, entonces yo una función compleja la puedo dividir en funciones simples y la llamando. Y jugar con los parámetros de la función. Hay que sacarlo por pantalla nada más es un poco... Con cualquier cosa, o sea, con int. Este min ponemos, no este mismo, pero... Pones int área triángulo y podría haber puesto int base e int altura, ¿no? Con cualquier cosa que tengas lo puedes llamar así, ¿no? Pero es que esto va a dar float. No, claro no, pero es que puedes hacer una función con cualquier cosa, ¿no? ¿Con cualquier tipo de dato? Ahí va con un signe, por ejemplo. ¿Puedes hacer una función de ese tipo? Que devuelva un tipo de ese dato. Una cadena, lo que tú quieras. Y ahora vamos a por lo duro. Imagínate... Me voy a grabar en otro vídeo.